Este programa es presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy recibimos después de bastante tiempo De nuevo a David Placer, él es escritor, es periodista independiente venezolano Viva en España y hay demasiados casos de los cuales conversar y contarles a ustedes Todos los pormenores y yo sé que él está encima de todos ellos David, qué placer tenerte de nuevo, gracias por aceptar ¿Qué tal Carla, cómo estás? Encantado de estar junto de nuevo, aunque sea por esta vía Exacto, pero bueno, aquí estás, estás presente igual ¿Sabes qué? Quiero comenzar por el caso del ex embajador Raúl Morodo Porque hay nexos con el régimen Cuyos tentáculos van mucho más allá Que los círculos, por ejemplo, de oposición o del propio chavismo Que trascienden a lo que es la relación internacional A las políticas exteriores insólito Que ellos han podido incluso hacer negocios Si es que todo esto se prueba y es cierto Con hasta un ex embajador ¿Tú nos puedes contar cuál es el caso y cómo comienza esta investigación contra Morodo? Claro Carla, los casos que se están juzgando en España En relación con corrupción chavista En la audiencia nacional son seis Y el caso de Raúl Morodo es uno de ellos Está implicado el ex embajador Hay que recordar, ex embajador de Zapatero En Venezuela Su hijo, la esposa Y otros altos funcionarios de Petróleos de Venezuela Uno de ellos es Juan Carlos Márquez Que tenía un alto cargo Y era persona de confianza De el ex petrolero Rafael Ramírez Se suicidó Carla De una forma bastante extraña Eso te iba a preguntar Porque uno de los socios Él era socio de Morodo No, no, no Él estaba implicado en el caso Y presuntamente era uno de los facilitadores Ok De los facilitadores de estos De estas asesorías Que la Fiscalía Anticorrupción Ve como asesorías falsas Él estaba en España Se quitó la vida en España Sí señor Era un alto cargo de Petróleos de Venezuela Vivía en un barrio al norte de Madrid Un barrio de clase media alta Fue profesor De la Universidad Central de Venezuela Bastante conocido Y persona de confianza de Rafael Ramírez Una información periodística Del diario publicada Del diario El País Apuntaba Que iba a ser extraditado a los Estados Unidos O que se había fugado Habían publicado otras fuentes Carla El mismo día En que él aparecía ahorcado Él había comprado un pasaje de avión Hacia los Estados Unidos Y ese día apareció ahorcado Es muy extraño evidentemente Ha sido todo muy extraño Pero la policía y la justicia española Que investigó el caso Dicen que no hay indicios Distintos al suicidio Y así se cerró Carla La investigación Él había comentado Al juez Pero él había declarado ¿Cierto? Él había declarado Al juez Que él iba a colaborar Con el caso Y lo hizo días antes Y lo hizo días antes Carla Del suicidio Del que estamos hablando O del presunto suicidio Del que estamos hablando Coincido contigo En que esto todo Se da en muy extrañas circunstancias Sobre todo por el precedente Que él había mostrado disposición A colaborar Y ese mismo día Estaba pensando en viajar Bueno La policía cierra el caso Para mí eso no tiene ningún sentido Para ustedes los periodistas Allá tampoco Imagino Sí, claro Este caso Está rodeado De un manto Pues muy oscuro Muy turbio Estamos hablando De un hombre Que podría Destapar Esa conexión Que hubo Entre la alta diplomacia Del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero Y el chavismo No hace falta recordarlo Carla Pero bueno Vamos a recordarlo A los espectadores Sí, claro El gobierno de Zapatero Es prácticamente ya Un socio internacional Que yo creo que ya abiertamente Antes de forma más subrepticia Pero yo ya abiertamente Intenta lavar la imagen Del chavismo En todo el mundo Es un aliado claro Es un amigo Creo que sin ningún tipo De duda El mismo Exacto Públicamente lo ratifica Y la pregunta Que todo el mundo Se hace en España Es por qué José Luis Rodríguez Zapatero Tiene ese empeño Casi personal De lavarle La imagen Al chavismo Y precisamente Juan Carlos Márquez Que perdió su vida Ya hace más De un año En esas extrañas circunstancias Era una pieza clave Para investigar ¿Qué sucede Con el caso Raúl Morodo? ¿Era un embajador Presuntamente corrupto Hasta que no se demuestre Lo contrario? ¿O era una pieza De una corrupción De mayor calado Que podría salpicar Personas de mayor nivel En el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero El ex ministro De exteriores Moratinos O incluso ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos Especular sobre eso? El propio José Luis Rodríguez Zapatero Porque la pregunta De por qué Zapatero Está tan empeñado En lavarle La imagen al chavismo A Adelce Rodríguez A Jorge A Nicolás Maduro Todavía hoy Es yo creo que La pregunta En mayúsculas Carla Coincido también Ahora Él Se descubre todo esto Porque él comete Fraude fiscal ¿No? Según la acusación Por eso Eran 4.5 millones de euros Cada uno Son más de Claro Más de 8 millones Pide Ahora la fiscalía Que deben pagar A Hacienda Precisamente El fraude fiscal Es el que hace Saltar todas estas alarmas Han declarado también Incluso Altos cargos del chavismo Hay un ex viceministro De energía Que también ha declarado En el caso Que está también Investigado por otros casos Enervis Villalobos Es un caso Que se está Librando Uno de los seis casos Repito Que se está librando Que se está investigando En la audiencia nacional Y bueno Y Raúl Morodo Por supuesto Ha declarado Que no tiene nada que ver Que efectivamente Él hacía Trabajos de asesoría Imagínate tú Que asesoría energética Siendo embajador Siendo Su hijo también Pues entiendo Con muy poca experiencia Energética Asesoraban No se sabe En qué términos Y en qué condiciones A Petróleos de Venezuela Pero es que también Entiendo que ellos Habrían abierto Compañías Fantasmas Atrás de las cuales Lograron Lavar este dinero E ingresarlo A la banca O al sistema financiero español A través de sus familiares Sí El dinero procedente De Venezuela Efectivamente O eso Es lo que está Investigando El juzgado de instrucción En la audiencia nacional El que había Entrado Al sistema financiero A través Precisamente De estas Empresas Pantallas O empresas Fantasmas No solo A nombre De Alejo El hijo Del ex embajador Sino A nombre De la esposa Y de otros familiares Del ex ministro Bueno El El Ex embajador Raúl Morodo Es muy parco Al dar Declaraciones No quiere Profundizar en el tema Pero Si ya la fiscalía Ante corrupción Ha hecho Una acusación formal Y ha pedido Ante el juez instructor Tres años Pues Hay que entender Que los indicios Son bastante sólidos Vamos a seguir Pendientes de eso Voy a estar bien vigilante De este caso La verdad es que No lo tenía en el radar Te agradezco tanto Que los pongas aquí Y pongas alerta A nuestra audiencia Voy a hacer una pausa David ¿Nos podrías De manera breve Explicar Cuáles son los otros Cinco casos Para encontrar Para entender Al regreso de la pausa Para entender La magnitud De todo lo que Lo que se Se investiga en España Y quizás Se deja de investigar En otros países Y que también Está ocurriendo Vamos a hablar Seguir hablando Del networking Del régimen De Chávez Y de Nicolás Maduro Al regreso de la pausa Con David Placer Escritor Periodista Independiente Eradicado en España Ya regreso con él Agradecimientos a los adultos Segunda Y de Nicolás Maduro La mejor Con él A la noche Y de Nicolás Maduro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!